¡Ah, buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo información golosa. El SBS del tomo 105 ya ha salido a la luz, Nakamas y Oda esta vez ha venido con artillería pesada y ha traído cositas muy interesantes. Igual hay algún descolocadillo por ahí que no sabe exactamente lo que es un SBS. Pues bueno, es muy sencillo y os lo voy a explicar en un momentito. Un SBS es un apartado que tiene Ichiro Oda dentro de cada publicación de tomo de One Piece. Es decir, cada vez que hay 10, 12 capítulos y se saca un tomo recopilatorio, Oda dentro de estos tomos mete unas preguntas que le hacen los fans. Obviamente elige un poco de todo. A veces da información muy interesante y otras veces pues dibuja a caído con cara de como si hubiera tomado una ciruela pasa. Sí, lo veremos en este vídeo. En este caso Oda ha traído incluso un poco de polémica porque ha decidido contar cosas que tal vez deberían de haber sido contadas en la serie. Esto a mí me ha dado que pensar bastante y lo iremos contando y analizando a lo largo de este vídeo. Algunas de las cosas son, por ejemplo, el linaje de Zoro. De qué familias proviene Zoro y ha decidido meterla aquí en lugar de contarlo en la historia. Así que Nakamas, no vamos a enrollarnos y empecemos ya de ya con la información del SBS. Lo primero de todo, un Nakama le pregunta a Ichiro Oda que si los mugiwaras más nuevos, es decir, en este caso Frankie, Brook o incluso Jinbe, si tienen conocimiento y constancia de toda la historia anterior antes de que esta gente llegara a la tripulación. Es decir, pues Ennia's Lobby, Thriller Bark para gente como Jinbe y esta clase de arcos. A lo que Oda responde algo bastante peculiar y dice que esto depende un poco de los mugiwaras. Es decir, que hay gente que sí que cuenta cosas y gente que no. En el caso de Luffy y Zoro no cuentan absolutamente nada. A ellos les vale vergas todo lo que haya pasado. Luego tendríamos a Nami, a Sanji y a Chopper, los cuales hablarán si les preguntan. Es decir, si viene Brook y le dice, oye, ¿qué es eso de quiero vivir que he oído tantas veces? Entonces Chopper educadamente procederá a contarle toda la historia. Y por último estaría Usopp, el cual Oda destaca que es el único de todos que cuenta sin tan siquiera necesidad de preguntarle. Es decir, Usopp ya va practicando un poquito todo esto que realmente siempre quiso ser, ¿no? Lo de ser un gran pirata y después, por ende, un poco contar las historias, ¿no? Ya sabemos que Usopp en la isla de Sirup, en la villa Sirup, contaba un montón de mentiras, sobreaventuras y demás a Kaya. Pues bueno, pues ahora realmente esto lo puede emplear con los mugiwaras nuevos, con historias que ya ha vivido. Oda hace una aclaración sobre Hiyori también en este SBS. Y bueno, es que recordemos la frase, pues bueno, que en lo personal a mí y a mucha gente recordó un poco a época de Segunda Guerra Mundial con cierto hombre cuyo nombre no quiero acordarme. Decía esto, ¿no? Kurosumi no sería Kurosumi si no estuviera ardiendo, ¿vale? En referencia a cuando Orochi estaba muriéndose porque estaba siendo calcinado por el fuego. Esto es bastante sobrado. Bien, pues Oda ha querido remarcar una cosa aquí y es que no se refería a todo el clan Kurosumi en plan como que los odia rollo hola soy Hitler y odio a los judíos, sino solamente iba por Orochi, ¿vale? Esto es una aclaración bastante concreta y que también tiene bastante sentido en japonés y no en castellano porque Kurosumi significa carbón, ¿vale? Entonces, claro, el carbón no sería carbón si no estuviera ardiendo. La traducción literal tiene bastante más sentido que literalmente Kurosumi no sería Kurosumi si estuviera ardiendo. Porque eso suena muy loco. Pues bueno, estas aclaraciones Oda las hace en el SBS. Seguimos con el clan Kurosumi y esto es algo muy top y que la verdad que me chirría bastante también que no lo haya querido meter en la obra. Y es que resulta que Tama, ¿vale? Nuestra querida Tama, la Yonkou de Onigashima, Tama, resulta que es una Kurosumi. Ella siempre ha sido cuidada y entrenada y todo por Tsukiyaki, ¿no? Por el Tengu este, por Tsukiyaki, el padre de Oden, el cual, bueno, pues resultaba que podía ser de una familia cualquiera y no sé qué, pero no. Resulta que es Kurosumi. Oda inserta esta imagen de estas dos tumbas dando a entender que esos son los padres de Tama y que efectivamente eran del clan Kurosumi. Y esto es algo que no termino de entender porque no se metió en la trama también. Quiero decir, no requiere un capítulo entero de trama, no requiere nada. Oda, simplemente que yo que sé, que el propio Tsukiyaki en algún momento mencionara o pensara por dentro o lo que fuera, cualquier cosa que son dos o tres viñetas en las que se explicara cómo Tama efectivamente era del clan Kurosumi. Esto hubiera sido bastante interesante meterlo en la serie porque daría a entender que no todos los Kurosumi son malos, sino que es algo que viene un poco de adoctrinamiento entre ellos. Y de hecho hubiera venido genial precisamente para lavar la imagen de los Kurosumi, pero Oda, pues por alguna otra razón, no ha querido meterlo. Oda quiere hacer una aclaración bastante curiosa en este SBS y es que destaca que el concepto de manga como tal en el mundo de One Piece no existe. Que sí que existen cómics e ilustraciones que cuentan historias, pero que son solamente mediante dibujos, es decir, no hay nada escrito, ¿vale? Y esto se puede ver, por ejemplo, con Sora, el guerrero del mar. Esa serie de cómics de la que Trafalgar Law y X-Drake, por ejemplo, eran muy fanáticos. Y Oda, pues cuenta algunas que otras historias más famosas que hay por ahí. La primera de todas, como podéis ver, es la de Sora. Luego tenemos el perro de fuego, tenemos Pokémon, haciendo pues una alusión, entendemos que a Pokémon y a Doraemon. De hecho, tiene una pinta híbrida que flipas entre ellos dos. Luego tendríamos a Monkey Ball, pues obviamente Luffy y Dragon Ball. Y por último tenemos a Maruko-san, que la verdad que esa no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, seguro que todas tienen alguna clase de referencia a algo histórico del mundo del manga y animación japonesa, como son Pokémon, Doraemon, Dragon Ball y demás. Yo, en un acto de síndrome de Ichiro Oda, de esto de que quieres intentar analizar y pillar ahí con pinzas todo lo posible, he intentado deducir a ver si había alguna clase de secreto que se podría contar aquí, en plan de ¡Oh! ¿No serán justo las Akuma no Mi de los dioses mitológicos, estilo Luffy, Nika, no sé qué? Pero no, no hay absolutamente nada, o por lo menos yo no he conseguido encontrar nada. Si habéis encontrado algo, por muy raro no, o por lo que sea, me encantaría que lo pongáis en los comentarios. Nakama, si te está gustando este videíto, me encantaría pedirte por favor que fueras ahí debajo y le dieras al botoncito de suscripción, ¿vale? No sabes cuánto me ayuda una simple suscripción, ¿vale? Y ahí sumando y sumando, midiendo más Nakamas al barco, eso me puede ayudar un montón a que todos los proyectos sigan adelante. Quinto Clothing, Quinto Podcast, YouTube, Twitch, Nakama Fest, un montón de quedadas que vamos a hacer este año y el próximo que ya iréis viendo. Todo esto es posible si esto sigue creciendo en Nakamas, así que me encantaría por favor que le dieras al botoncito de suscripción. Oda comenta también en este SBS que tiene un problema de astigmatismo bastante grande y bastante agravado, el cual le hace imposible ser capaz de detectar detalles de líneas muy finas en los dibujos y demás. Esto entiendo, pues que a ver, que con unas gafas, no lo sé, no soy oculista, no tengo ni puta idea, pero entiendo que esto, pues bueno, que será un problema que realmente se le solventa fácilmente, pero si esto va a más, podría incluso llegar a ser un problema. Pero de momento no quiero ser alarmista porque no creo que sea algo especialmente heavy y que Oda lo ha querido meter un poco como curiosidad personal suya. Bueno, Nakamas, vamos a lo gordo. Vamos con el linaje de Zoro. Decepción, sorpresa, irrelevancia, vamos a ello. Primero de todo quiero agradecer a Río Poneglyph, que han sido los que en este caso han traducido la información al castellano y la cual yo he extraído de ahí, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, guapísimos. Vamos a ello. Primero empiezan con el linaje de Kuina y luego vamos al de Zoro, ¿vale? Con Kuina, pues bueno, ya sabíamos que su abuelo era Shimotsuki Kozaburo y esto implicaría, pues que efectivamente es del clan Shimotsuki, el cual, pues bueno, tendría un amor ahí con una hija de un aldeano, con los cuales tendrían como hijo a Shimotsuki Kozaburo, es decir, al padre de Kuina. Al ser el padre, el del apellido Shimotsuki, en este caso, se mantiene el apellido de Shimotsuki. En este caso, Shimotsuki Kozaburo tiene un hijo con una mujer desconocida, como explica en este SBS, y de aquí nace Kuina, la cual, pues como el padre es quien tiene el apellido Shimotsuki, se sigue conservando el apellido, de manera que sería Shimotsuki Kuina. Esto es algo que ya sabíamos, se nos había explicado anteriormente, y no hay ninguna novedad. Sin embargo, vamos a la parte de Zoro, porque esto sí que es bastante novedad. Y es que la abuela de Zoro, ¿vale? O sea, abuela de Zoro, tenemos que ir, no al padre, ¿vale? Tenemos que ir a la abuela de Zoro, era Shimotsuki Furiko, ¿vale? Es decir, Zoro tiene sangre Shimotsuki. Shimotsuki Furiko, pues, encontró a un espadachín de la aldea Shimotsuki, el cual resultaría ser el abuelo de Zoro. En este caso, se llama Roronoa Finzoro. De aquí tendrían un hijo, ¿vale? El cual es el padre de Zoro. ¿Qué pasa con este hijo? Que como Shimotsuki es la madre y no el padre, en Japón, y en este caso en One Piece, pues también, se conserva el apellido del padre, con lo que pasó a ser Roronoa, y el Shimotsuki quedó en segundo plano totalmente. Atención al apellido del abuelo, o sea, perdón, al nombre del abuelo, ¿vale? El apellido es Roronoa, y el nombre es Pinzoro, ¿vale? Zoro, manteniendo ahí la esencia de Zoro, que luego veríamos en el nieto. Y la parte de Pin, ¿vale? Haciendo un juego de palabras con Zoro, podría ser sin ningún problema Pinzoro respecto a Pinzón, ¿vale? Pinzón es el navegante de aquella época, el cual, pues bueno, accidentalmente acabó en América queriendo ir a la India, ¿vale? Esto sería divertido, porque esto explicaría ese sentido de la orientación que tiene Zoro, de que quiere ir para un lado y siempre se va para el otro, ¿no? Pues como que Pinzón tiró un poco por ahí, sin quererlo también, de querer ir a la India y acabar en América, en el continente. Pues bueno, pues puede ser que Pinzoro venga precisamente de ese juego de palabras. Estos dos señores tuvieron a un hijo llamado Roronoa Arashi, ¿vale? El padre de Zoro se llama Roronoa Arashi, está bien saberlo, vemos que no va a ser especialmente importante, pero bueno, y conoció a la hija de unos bandidos, aquí también en la aldea, la cual no tenemos ni idea de su nombre, y entre estos dos, pues sorpresa, salió Roronoa Zoro. Insisto, no es Simochuki, porque la abuela era, y no el abuelo, quien tuvo el nombre de Simochuki. Ambos padres de Zoro están muertos, la madre está muerta por una enfermedad, recurso fácil y clásico en One Piece, y el padre de Zoro murió porque fue asesinado por unos piratas, ¿vale? Esto es interesante, pues bueno, porque luego resultaría que Zoro sería cazador de piratas, no sabemos si algo tiene de influencia el hecho de que su padre muriera por unos piratas, pero ahí se queda la cosa. Esto, a ver, es bastante interesante porque implicaría que Zoro efectivamente tiene genes de los Simochuki, y esto aumenta y alimenta mucho más que el mega super ultra tatarabuelo de Zoro, efectivamente fuera Ryuma, no solamente por el apellido, sino también por la apariencia física, que son iguales. Ahora que hemos llegado a este punto, quiero contar una cosa que la verdad que no me hizo mucha gracia, y es el hecho de que todo esto se contara en un SBS. Entiendo que no es algo especialmente trascendental para la historia, ¿vale? Porque es un linaje y ya está, no hay una historia detrás muy fuerte ni nada del estilo. Sin embargo, vemos que ahora Oda va a acompañar todo este árbol genealógico con un poquito de historia, ¿vale? De cuando se formó el agua de Chimonji, el pueblo Simochuki dentro del East Blue y demás. Va a contar cositas que realmente podrían darse de uno o dos capítulos de manga, donde se alimenta un poco toda esta genética de Zoro, con la formación del clan Simochuki dentro del East Blue y demás, y la verdad que me molesta bastante que Oda no haya querido entrar en detalles de estos dentro del manga, porque quiere decir, entiendo que no es un gran trasfondo como el de Sanji, al cual dedicó prácticamente un arco entero como Skull Cake. Y me parece perfecto que lo creara, porque ahora mismo Sanji tiene cuatro veces más de profundidad que la que tenía antes de este arco, y esto hace también que Sanji sea el personaje mejor escrito de toda la tripulación, sin ninguna discusión prácticamente. Entonces, en Zoro entiendo que quiere hacerlo un poco de manera vaga, pero creo que se merecería también meterlo en la historia, en guano, sobre todo, tanto Simochuki que ha habido, pues meterlo ahí. Y sin embargo, no lo ha querido hacer. Al acabar el SBS, daré un poco mi opinión sobre por qué creo que no lo ha querido hacer. Vamos con la poquita información que cuenta Oda sobre este tema de los Simochuki, ¿vale? Y es que hace 55 años fue forjada la Wado Ichimonji, la espada actualmente de Zoro y anteriormente de Kuina. También forja a Enma, ¿vale? Por lo visto la forjaron a la vez, tanto la Wado Ichimonji como la Enma. Esto sucede mientras Oden tiene cuatro años. Junto a 25 personas, entre ellas, iba la hermana mayor de Ushimaru, Simochuki Furiko, y el carpintero Minatomo, ¿vale? Minatomo ya lo conocemos. Es el carpintero este, pues, que tenía ahí clavos, no recuerdo si en la nariz o en las orejas o no sé dónde. Y lo interesante de esto, Nakamas, es que Furiko, recordemos, es la abuela de Zoro. Y esta persona, Oda, acaba de revelar aquí que es la hermana mayor de Ushimaru. ¿Esto qué quiere decir? Que, efectivamente, Ushimaru es el tío abuelo de Zoro, ¿vale? Y Ushimaru era descendiente de Ryuma. Efectivamente, Zoro y Ushimaru son familia y, por lo tanto, también lo es Ryuma. Después de llegar al East Blue, salvan a una pequeña villa de un grupo de bandidos de la montaña. Y tras esto, 10 de los miembros de la expedición deciden establecerse ahí y fundan la aldea Shimotsuki. Es decir, eran 25 y se quedaron 10. Hay otros 15 desperdigados por ahí. Dudo que vayamos a saber algo de ellos, pero está bien saberlo. De momento ahí se queda esta parte, la cual yo considero que es un poco lo más interesante dentro de todo el SBS. Pero ahora Oda nos hace un par de revelaciones de personajes que están inspirados en personajes reales. Algo que es muy habitual en Oda. En este caso tenemos a Ryukuyu, el cual, bueno, pues el almirante ya lo conocemos. En este caso nos confirma que está inspirado en Yoshio Harada, ¿vale? Y, bueno, vemos aquí dos imágenes para compararlas en las que, efectivamente, son literalmente jodidos clones. También tenemos la confirmación de que este hombre de aquí, ¿vale? Tensei Kuroma, está inspirado en el actor japonés Akira Kobayashi. También tienen bastante parecido. La verdad, y esto está guay, a mí me molaría mucho ser un actor de estos y ver que hay inspiración en mí dentro de One Piece. Vamos, o sea, un elogio de cojones. Luego tenemos lo que os he comentado antes, esas preguntas ridículas que Oda suele meter un poco para hacer un poco de humor también dentro de los SBS. Y es que le preguntan que qué pasaría si Kaido, ¿vale? No puede ser un personaje que es mínimamente susceptible a hacer el ridículo. No, tiene que ser Kaido, ¿vale? Obligándole a Kaido a hacer el ridículo. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su cara si comiera una ciruela pasada? Bueno, una ciruela pasa, ¿vale? Y pone esta cara con la expresión de que está súper agria. O sea, es capaz de resistir y de tanquearse hostias limpias de un Luffy Yard 5, pero pone esa cara por comerse una ciruela pasa. Por último de todo, Oda comenta que el ataque de Kaido final, el Kaen Daiko, toma nombre a manos del famoso Rakugo con el mismo nombre. El Rakugo es básicamente un estilo de interpretación japonesa de humor, ¿vale? O sea, un acto... O sea, como una especie de monólogo, digamos, ¿vale? Pues bueno, pues el Kaen Daiko este es básicamente un... Alguno en concreto. O sea, no sé, no tengo mucha información de esto en la cama. Soy un paquete, ya lo sé. Pero bueno, es como si fuera un monólogo, ¿vale? Pues Kaido ha metido de ahí el nombre. Y en principio esta sería toda la información especialmente relevante dentro del SBS. Lo que os comentaba, yo creo que Oda ha decidido meter esto en un SBS por ahorrarse tiempo o, simple y llanamente, porque no le apetecía contarlo. Algo que me extraña mucho, porque Wano era de lo que más ganas tenía Oda de dibujar. Luego, por otro lado, también se supone que es de las partes más importantes de One Piece, todo el tema de Wano, los Shimutsuki un poquito también y tal. Y sin embargo, no ha querido darle importancia a eso y sí a otras cosas en Wano que tampoco son especialmente relevantes. Entonces, no sé, a mí la sensación que me está dando, ojalá me equivoque y Dios me oiga, si me equivoco para meterme un zas en toda la cara, pero creo que Oda está bastante cansado de dibujar One Piece en general. Esto se ha arreglado bastante tras salir de Wano. Wano ha sido una historia muy larga, casi cinco años, si no recuerdo mal y no me equivoco, dentro del manga, dibujando todo el rato el mismo estilo. Entonces entiendo que Oda acabó muy cansado y de ahí ese cierre tan rápido de Wano. Un arco súper desarrollado que lleva desde Shabaudi con el tema de las smiles metiéndotelo y de repente, tras tanta densidad hasta el punto de poder ser un anime prácticamente Wano, cogen y te lo cortan de una manera muy rápida. Pues a mí la sensación que me dio es que Oda estaba muy cansado de Wano y ahora ha recuperado un poco las ganas, ¿vale? Tras EG, ahora entraremos tal vez en Elba o lo que sea y ahí se arreglará un poquito la situación. Pero para mí que de verdad que Wano le estaba trayendo por la calle de la amargura Oda y por eso no quiso meterse en más movidas y no contar precisamente lo de Zoro con los Simochuki. Aún así, sea como sea, por lo menos ha decidido metérnoslo en este SBS y no es algo que se haya quedado en el aire y sin saber ni nada del estilo. Así que bueno, bastante agradecido dentro de lo que cabe el por lo menos poder saber todo esto. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta información del SBS, espero que os haya resultado fructífera y sobre todo interesante. Que hayáis disfrutado un ratito y si es así, Nakamas, me encantaría como siempre pediros por favor que os suscribáis a mi canal, como he dicho antes, para ayudarme a seguir creciendo y que todo siga saliendo adelante. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!